Acuerdo 80 barra 2021 de 29 de julio de la Junta de Castilla y León por el que se concede a doña María Hernández Matas a título póstumo la medalla al mérito profesional. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce en su artículo 67.4 que en su acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la cooperación al desarrollo. Por decreto 219 barra 1997 de 6 de noviembre por el que se regula la concesión de distinciones y honores de la comunidad de Castilla y León se creó la medalla al mérito profesional cuyo objeto es reconocer a aquellas personas que tanto por su permanente dedicación y constancia como por sus actuaciones relevantes en el desempeño de su actividad profesional hayan contribuido significativamente a la prosperidad y desarrollo de la comunidad de Castilla y León. Concurren en doña María Hernández Matas relevantes cualidades y valores que la constituyen como merecedora de esta distinción por su trabajo en favor de la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo. Una mujer valiente con un compromiso profundo y honesto por el trabajo humanitario y dedicada a los colectivos más vulnerables en el mundo. Doña María Hernández Matas, Sancho Tello, Salamanca, 1986, Tigray, Etiopía, 24 de junio de 2021. Licenciada en Economía, en junio de 2015 comenzó a trabajar en la Organización Humédica y Humanitaria Internacional Médicos y Fronteras, MSF, en la República Centroafricana como coordinadora financiera. Desde ese momento ha desarrollado actividades también como coordinadora de proyectos casi sin interrupción en diferentes países, Sudán del Sur, Yemen, México y Nigeria. En octubre de 2020 fue destinada a la República Centroafricana durante dos meses, realizando en diciembre de 2020 una primera coordinación de proyectos en Tigray, Etiopía, región, sumida en una guerra que vive una grave crisis humanitaria a la que regresó en mayo de 2021. Doña María Hernández Matas había denunciado esta situación y la vulneración de los derechos de la población y allí fue asesinada el 24 de junio de 2021, junto con otros dos compañeros etíopes de la organización, Johannes Jalefón Reda, su coordinador adjunto, y Tedros Gebrer Marlam, Gebrer Mitchell, el conductor del coche en el que viajaban. Es a través de sus valores personales que venía desarrollando su labor profesional de cooperante, siempre al servicio de los colectivos más vulnerables en países inmersos en graves crisis y manutarias, demostrando su pasión por hacer más, por desafiar los límites en favor de aquellos que más nos necesitan. En zonas muy complicadas y de notable inseguridad, trabajo, compromiso y finalmente sacrificio que sirve de símbolo e imagen del trabajo de todos los cooperantes y trabajadores humanitarios que personalizan y hacen dolorosamente visible el compromiso que los poderes públicos de Castilla y León asumen en nuestro Estatuto de Autonomía en aras del fomento de la paz, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Con el otorgamiento de esta medalla se quiere reconocer su relevancia personal y profesional y su contribución a las libertades y derechos que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone y protege. En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior e iniciativa del presidente de la Junta de Castilla y León y de todos los consejeros, y prevé a deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de julio de 2021, adopta el siguiente acuerdo. Conceder a doña María Hernández Matas la medalla al mérito profesional a título póstumo en reconocimiento de los méritos profesionales acreditados a lo largo de su vida y de su propio perfil humano. Valladolid, 29 de julio de 2021. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea Arisqueta. Le ruego al vicepresidente que se acerque al escenario para proceder a la entrega de la medalla a título póstumo a María Hernández, que será recogida por su madre, Francisca. Súbesele, por favor. Gracias. 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 Para continuar con el acto, nos van a dirigir unas palabras los familiares y amigos de María. Por favor, os pediría que subieseis al escenario a acompañar a Francisca. Gracias. Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a los presentes su asistencia y, en particular, a los componentes y personal de la Junta de Castilla y León, que dieron su apoyo a esta distinción. Agradecemos que haya sido en la tierra de su familia, a la cual María seguía ligada. Entre sus proyectos inmediatos estaba restaurar la casa de sus abuelos, que heredó su madre y ella quería conservar. María tenía muchas virtudes, inteligencia, generosidad, alegría de vivir que contagiaba a lo que estaban a su lado, capacidad de agrupar en torno a ella familia, compañeros y amigos, perseverancia para lograr lo que se proponía y, sobre todo, capacidad de amar. Todo ello a sus 35 años recién cumplidos. El dolor que sentimos por su muerte no podemos ocultarlo y solo nos consuela pensar que su vida ha sido un ejemplo y que haya personas que estén dispuestas a reconocerlo, incluso a imitarla. Desde esta humilde familia aprovechamos este evento para pedirle al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Asuntos Exteriores que investigue este acto de terrorismo y otros ocurridos a cooperantes españoles, para que en lo posible no ocurra otra vez. Y los españoles que diariamente exponen su vida, llevando el nombre de España y la humanidad de sus gentes a todas las personas del mundo, se sientan protegidos y que la muerte de María, Tedros y Yohanes sean las últimas en ocurrir. Muchas gracias a todos. El primer día que se pensó en hacer este homenaje fue el Día del Cooperante y, sin duda, María se convirtió en cooperante en el año 2007, cuando cogió una mochila y decidió irse a la India. Y qué mejor manera de comprender lo que ella sentía cuando hacía esta labor que escucharla. La familia nos gustaría compartir un trocito de una carta que nos escribió cuando volvió de la India. María decía, Cuando comienzas a pensar en hacer un voluntariado, miles de ideas pasan por tu cabeza, pero todas se resumen en una simple frase, quiero hacer algo. El deseo de conocer otra realidad, de ver ese otro mundo con tus propios ojos, un mundo al parecer tan distinto, pero que no deja de ser el mismo. Una pregunta ronda en mi cabeza. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecer haber nacido en la parte rica del mundo? Nunca me he sentido culpable, pero a menudo he pensado que mi vida sería muy distinta si hubiera nacido en un país pobre. En cierta medida me siento en deuda con esa parte del mundo que no ha tenido la misma suerte que yo. Tenía y aún tengo la necesidad de dar algo de todo lo que yo he recibido por el simple hecho de haber nacido en Europa. En mi cabeza una idea, tomar conciencia de una realidad. Es muy fácil defender tus valores cuando solo conoces una parte del mundo. Creo que es importante ser una persona coherente y vivir de acuerdo a lo que se piensa. Mi aventura comienza en París. Me vi de Erasmus durante un año a la Ciudad de la Luz y encontré una luz que no esperaba. Me alojo en una residencia de estudiantes de una congregación religiosa católica. Tienen casas por todo el mundo, en las regiones más necesitadas y, por supuesto, en la India, ese país que siempre me ha cautivado. Pregunto, me informo y, poco a poco, descubro que un deseo va surgiendo en mí. Tengo la oportunidad de hacer algo, de dar un poquito de todo lo que yo he recibido. Hay 11 casas en la misma congregación en este país. Me hablan de Mumbai. Hay un orfanato. Me ofrecen que ayude allí. No sé exactamente qué voy a hacer. No existe un proyecto específico. Pero para mí todo está claro. Me voy a la India. En el orfanato hay 100 niñas que van desde los 6 a los 18 años. Vienen de familias rotas o simplemente ya no tienen. Las familias las acogen, les dan ropa, comida, un sitio donde dormir, una escuela, una paga, cariño. En definitiva, una oportunidad. Me levanto a las 7 y media de la mañana y mi día termina a las 8 y media, ayudando a servir la cena. Mi labor es muy sencilla. Estamos con las niñas, las ayudamos en sus tareas diarias, las duchas a la más pequeña, los deberes, las comidas. Es una vida sencilla, pero que me hace sentir tremendamente feliz. Cuando vas de voluntaria, piensas en cómo podrás ayudar, en lo que puedes dar a los demás, en intentar tomar fuerzas para afrontar lo que te puedas encontrar. Pero nada te prepara para descubrir el mayor tesoro de la India, su gente, cercana, amable y siempre dispuesta a ayudar. He descubierto que hay muchas personas implicadas, que comparten los mismos valores que a mí me han inculcado desde pequeña. Pero no nos olvidemos que aún queda mucho por hacer. A pesar de que ha habido momentos duros, me llevo mucho de este país. No he dejado de recibir. No ha habido ni un solo día en el que no me haya ido a la cama con un sentimiento de paz y alegría. Estoy segura de haber intentado dar lo mejor de mí misma, pero no puedo evitar tener la sensación de que si hay alguien que ha recibido de esta experiencia, he sido yo. Un voluntariado no sirve para cambiar el mundo. En apenas unos meses es imposible cambiar nada. Pero hay algo que cambia, y es uno mismo. Ahora las ideas han dejado de ser simples ilusiones. Se puede hacer algo. Cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra pequeña vida, podemos cambiar las cosas. Una persona a la que admiro decía que nuestro trabajo por los demás puede ser una simple gota en el océano. Sin embargo, el océano no estaría tan lleno sin esa gota. Si he de resumir mi experiencia, supongo que me quedaría con la mirada de todos los niños que se cruzaron en mi camino. Niños y niñas que muchas veces lo han perdido todo, y a pesar de ellos eran capaces de ofrecer la sonrisa más sincera. Y su mirada aún conserva trozos de inocencia, aún guarda esperanza. Sería muy bonito si consiguiéramos ayudar a que al menos eso no lo perdieran. María Hernández. Buenos días a todos. Familia, amigos, compañeros y autoridades. Gracias por estar hoy aquí. Es un día muy difícil de sentimientos encontrados y nos gustaría decir unas palabras y, si nos permitís, se las queremos dirigir a María. Querida Mari, hace tiempo que te marchaste y desde entonces nada es igual. El sinsentido de todo lo que nos ha pasado sigue flotando en nuestras cabezas y no hay ni habrá explicación que nos haga comprender y aceptar lo que nos ha ocurrido. Te echamos mucho de menos. Hoy nos hemos reunido para celebrar tu vida y reconocer todo lo que hiciste en ella, poniendo a los demás como prioridad. Esa máxima la acompañaste siempre de alegría, de sencillez, de trabajo y humildad, renunciando a una vida fácil por un mundo desconocido, ignorado por la gran mayoría. Todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerte coincidimos en que estabas llamada a hacer grandes cosas, hazañas y reconocimientos de los que huías y a los que arrestabas notoriedad, porque significaban simplemente que las cosas se estaban haciendo bien y que por ese camino de esfuerzo habría que continuar. Mari, qué putada sin ti. El mundo ahora es un poco peor. Nos has dejado un gran vacío, pero, perdón, las manos llenas de amor y lecciones de vida. Muchas veces nos hemos preguntado en estos últimos días si tienen sentidos actos como el de hoy, cuando parece que todo se ha acabado y que no hay nada que celebrar. Y creemos que sí, que a pesar del dolor, la incertidumbre y la incomprensión, hay que celebrar la vida y las obras, porque serías la primera en estar aquí si este acto fuera por alguna de tu gente y porque hay que reconocer aquello que normalmente pasa desapercibido, como son la alegría, la sencillez y la humildad. Eso es lo que reconocemos hoy, el triunfo de lo que no es famoso ni está de moda, pero que marca la diferencia y que nos hace ser mejores personas. Este es el mayor triunfo y es mérito tuyo. Estamos muy orgullosos de ti. No dejaremos de hablar de ti a todos y cuantos nos rodeen y seguiremos trabajando de alguna manera por un mundo más justo, igualitario y humano, porque, como tú decías, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias por tanto, Mari. Te queremos y nos sumamos al deseo de la familia que nos abandone la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Gracias. Aplausos. 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 acto. Tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias sobre todo a la familia, a Paqui, a la madre, a todos los que venís hoy a acompañar a quien no puede entender lo que no se puede explicar. No se puede explicar el dolor de la pérdida de un hijo. Yo la verdad es que me cuesta explicar por qué estamos hoy aquí, porque en realidad decía Paqui arriba esto igual es una vuelta más de taladro en algo que es muy difícil, muy difícil de explicar para quienes somos padres y para quienes tenemos también hijos, que también mi hija se fue de cooperante justo antes de comenzar la pandemia, está haciendo ahora su residencia en familia. Entiendo muy bien lo inexplicable del dolor de perder un hijo, pero quisiera deciros una cosa, sobre todo a Paqui. Hay centenares probablemente de mujeres en el mundo que hoy disfrutan de sus hijos gracias a personas como ella, perdón, estoy acostumbrado a ser el tipo malo de la película y esto me cuesta. Hay miles de personas que viven gracias a personas como Paqui. Y por tanto hay miles de madres, miles de madres Paqui, que hoy son madres gracias a tu hija, gracias a las personas que son como tu hija. La Junta, el Gobierno de la Comunidad tiene la Comunidad tiene la obligación de reconocer esto. Porque un país y una comunidad es tan grande como es su generosidad, es tan grande como es su presencia en el mundo. Nuestra obligación, hoy están aquí también miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, es dar protección no solamente a los nuestros, es dar protección a todos. Qué suerte hemos tenido de vivir aquí, ¿no? Qué suerte hemos tenido, lo decía María en sus cartas, yo se lo digo siempre, siempre se lo he dicho a mis hijos, he tenido la suerte de vivir en el 10% mejor del 10% mejor del mundo. No sabéis dónde estáis. Muchas veces cuando abrimos la prensa o todos los días o nos ocupamos de nuestras pequeñas batallas y de nuestras pequeñas mediocridades, olvidamos dónde estamos. Estamos en el 10% del 10% mejor del mundo. Hay muy poca gente que se dé cuenta al levantarse de dónde vive. Y es esa gente, esa gente como María, la que hace que el mundo cambie, la que hace que el mundo sea mejor, la que hace que el mundo progrese. Y es esa gente a la que hoy reconocemos. Hoy reconocemos a María porque es de aquí, porque es de los nuestros, porque está vinculada a nuestra comunidad. Pero reconocemos a María porque es la bondad universal. Es esa gente que se da cuenta de que vive en el mundo, que vive rodeada de dolor, de miseria y que puede hacer que las cosas cambien, cambien un poco, mejoren un poco. Y eso es lo mejor que se puede hacer por los demás. La política debería de ser recordar todos los días eso, recordar nuestra suerte, recordar nuestras obligaciones, recordar nuestro compromiso con los demás, nuestro compromiso con quienes más sufren en nuestra comunidad, pero también en el mundo. Yo espero que esto sirva para que pongamos en valor ese trabajo, para que pongamos en valor la cooperación y para que recordemos algo que nos ha recordado muy violentamente un virus estos dos últimos años. La globalización no es un término, no es una realidad. Nosotros vivimos en un mundo que ya es global. Y su sufrimiento, el sufrimiento de la gente en Etiopía, en Siria, en el Congo, en todos los sitios que visitó María y muchos no visitados, va a llegar hasta aquí. Llega hasta aquí. Llega hasta aquí en el sufrimiento de quienes han perdido a María, pero llega hasta aquí andando y caminando el desierto y cruzando el Atlántico en una lancha. La desesperación va a llegar hasta aquí si nosotros no vamos a su encuentro. Si nosotros no somos capaces de hacer lo que hizo María, que es ir al encuentro de la desesperación de los demás, para que la desesperación no llegue hasta nosotros. Se pueden hacer pocas cosas más útiles que lo que ha hecho María por los demás. Y es verdad que nada lo que hacemos aquí va a consolar a una madre. Nada de nada. Nada más que que pienses. Pues, te lo digo de verdad, hoy hay miles de madres que disfrutan de sus hijos, gracias a personas como tu hija. Muchas gracias por haberla enseñado así. Gracias. Gracias.